Reducir los apagones fue un alivio para la industria, el comercio y el sector residencial. Pero como consecuencia de esa medida, el complejo Paute perdió las pocas reservas de agua que pudieron recuperarse a finales de octubre. El lunes 4 de noviembre la cota del embalse de Mazara alcanzó los 2.116 metros por el nivel del mar y hasta hoy cayó a 2.112 metros. Ese parámetro indica que está a 2 metros del colapso, por eso la ministra de energía aseguró que es insostenible mantener esos horarios para proteger los 1.757 megavatios que puede generar el complejo hidroeléctrico Paute. En este momento no tenemos las condiciones adecuadas para mantener 6 horas, tenemos que avanzar a un incremento de horas, un rango de 6 a 8 horas. O sea, subiría la próxima semana a rango de 8 horas. La crisis se complicó porque la central Coca-Cola Sinclair esta semana ha podido funcionar con 6 de 8 turbinas, generando entre 300 y 600 megavatios al día. Eso es apenas el 40% de su capacidad total, debido a que el caudal del río Coca no incrementa por la falta de lluvias. 9 y 10 tenemos lluvias programadas. No teníamos programadas lluvias durante 3 días. Y hoy a las 5 de la mañana entra una lluvia en la parte del complejo Paute-Mazar y en Coca-Cola Sinclair. Entonces, claro, me van a decir, y ahora tengo que esperar a que se evidencie en Coca-Cola ese incremento de caudal y poder manejar mejor. En la central Mina San Francisco, que genera 270 megavatios en Azuay, la cota llegó hoy a 784 metros sobre el nivel del mar, a tan solo un metro del nivel mínimo para operar. Este panorama obliga a que el operador nacional de electricidad se nace. Desde este fin de semana aproveche la extensión de los apagones para apagar las centrales de Paute y empezar a recuperar los embalses.